Hola chicos, yo soy Horta y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver a un jugador que juega a cero de ping Si, si, si chicos, lo que habéis oído, cero de ping, esto no es ninguna trola, esto no es nada de clickbait Es verdad, este jugador juega a literalmente cero de ping Para los que no sepáis que es el ping, es básicamente la velocidad con la que vuestra consola envía los datos al servidor del juego Si tu construyes una rampa teniendo 25 de ping, por ejemplo, la consola va a tardar 25.000 segundos en tardar a enviar esa información al servidor del juego Y que en tu pantalla salga como que has construido Cuanto menos ping, mucho mejor, porque la consola va a tardar menos en, por ejemplo, construir una pared, una pirámide o una escalera Y hoy vamos a reaccionar a un jugador que literalmente juega a cero de ping Cero de ping Imaginaros que yo teniendo 600 megas de internet, estoy jugando a 30 de ping Este hombre tiene que tener la conexión de la NASA para jugar a cero, cero, literalmente cero de ping Y chicos, antes de comenzar con el vídeo, me encantaría que me apoyases en la tienda como creador Xardamesx, todo en mayúsculas, porque realmente ayuda muchísimo a un creador tan pequeño como yo A seguir progresando La última cosa es que os podéis suscribir aquí debajo, activando la campanita Y podéis dejar un buen like al vídeo Pasamos con la reacción El chico se ha puesto una pirámide y el otro al parecer le está tirando dinamitas encima de esa pirámide Fijaros arriba, a la izquierda que tiene literalmente cero de ping Literalmente cero de ping A ver lo que van a hacer, a ver lo que van a liar ¿Qué va a liar este pavo? LOL LOL Y no le ha hecho nada de daño ¡Nada de daño! LOL Ahora está probando con las napas Y no le hace daño Y no le hace daño ¿Qué cojones? Es que da una ventaja brutal ¡Dios! Le están disparando con la Thompson Y es que no le hace daño No le hace daño A ver él Buah, su compañero yo creo que irá a dos o tres de ping Porque él también, ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Ojo, cuidado con el otro Porque el otro también iba a muy poco ping Esto ha sido una brutalidad, chicos Se ha encerrado en una pirámide Y el otro compañero se ha puesto a tirar c4s Le ha dado a explotar Y el tío tranquilamente, con toda la calma en el mundo Pulsando el botón de poner la pirámide Y no le explota Esto lo hacemos cualquiera de nosotros Y literalmente Palmamos al primer c4 que explota La palmamos Decir que su compañero también iba a un muy buen ping No iba a cero Porque se notaba que tenía un poquito de retraso al construir Pero también tenía una conexión genial No sé si iría 3, 4, 5, más o menos por ahí de ping Porque cuando le disparó con la Thompson Sí que le dio algún tiro Y como veis, tener tan bajo ping en Fortnite Es impresionante Es lo mejor del mundo Tú imagínate tener cero de ping Serías Serías Es que Digo yo Si eres bueno Serías hasta mejor que Ninja Mejor que te fue Y mejor que todos esos Porque ellos no tienen tan buena conexión Y tú Tranquilamente Una cosita Una rapa por aquí Una rapa por allá Mato a Ninja por aquí Mato a Ninja por acá Fácil Es que aún no me lo puedo creer Que conexión tendrá ese tío Que tiene un tera de conexión Un tera de bajada y subida Porque sinceramente Tener esa conexión es casi imposible Ahora mismo la verdad es que Estoy flipando Porque Tener tan buena conexión en Fortnite Es casi imposible Y sé que tengo que finalizar aquí el vídeo Porque no puedo decir nada más Es que estoy flipando Y lo último que puedo deciros chicos Es que le deis un pedazo de like Que os suscribáis con campanita Y que lo compartáis muchísimo Porque este vídeo no tiene desperdicio Este vídeo ha sido flipante Pasárselo a todos vuestros amigos Para que ellos también flipen Bueno chicos El vídeo ha durado bastante poco Pero sé que ha sido Muy pero que muy intenso Yo soy Dorta Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao, chao! Por favor Activa mi código Te lo pido por favor XardamiosX Y también Activa la campanita Para enterarte De todo lo que subo Adiós amigo ¡Suscríbete al canal!